Leí que ella me puso los cuantos, y él me dijo así en cuanto a razón, oye te quiero decir. Para todo hay momentos, antes no era el momento, ahora lo es. ¿Te pones celoso un momento? Uy sí, me pongo bien celoso. No quiero... No quiero... Quiero decir algo fuera de lugar. A más de cinco meses de su espectacular boda con Danilo Díaz, Michelle Salas sigue viviendo una temporada inundada de dicha y felicidad, y es que esta fecha no solo significó el inicio de su vida familiar junto a su ahora esposo, sino que también marcó el final de los contratiempos que por mucho tiempo se especuló que existían entre Stephanie Salas y Luis Miguel, esto luego de que la propia Stephanie revelara que la boda de su hija sirvió para que ella y Luis Miguel limaran las perezas. Ella me lo platicó, yo no estaba ahí, pero le dijo, has hecho un gran trabajo. Qué bonito, ¿no?